Es una maldición El recordar cien por ciento Tus besos, tu aliento Tu boca, un diente checo Ya lo ves Nunca me libraré De esta sublime maldición Es una maldición El recordarte desnuda Graciosa, huesuda Ay, cuánto no daría por besar Tu escondido lunar Y nada, nada tengo derecho De volverte a buscar De desierto en mi lecho Y nada, nada tengo de derecho Tan solo esta sublime maldición Es una maldición Al recordar tu mirada La gota salada De llanto y el dolor que te causé Nunca me libraré De esta sublime maldición Es una maldición Es una maldición Tan solo esta sublime 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 maldición